Música Cocinero También, a ver... Maestro Astronauta Arqueólogo Enfermera Juzgando de niños, descubrimos lo que queremos ser de grandes. Un niño que trabaja es un niño que no tiene tiempo libre para disfrutar y que se ve obligado a descuidar su educación. Es un niño al que se le obliga a ser adulto y a asumir responsabilidades para las que no está preparado. Los niños que trabajan ven limitadas sus posibilidades de estudiar. Si asisten a la escuela, llegan cansados, se duermen, se sienten distintos a sus compañeros y en la mayoría de los casos, terminan abandonando. Los niños que trabajan en la vía pública como limpiavidrios, vendedores ambulantes, cartoneros o recogiendo productos en los basurales, se ven expuestos a accidentes, enfermedades, agresiones, intoxicaciones y lesiones. El trabajo en la vía pública expone también a los niños a las peores formas del trabajo infantil. Oferta y producción de pornografía, explotación sexual y tráfico de estupefacientes, además del consumo de los mismos. Para crear un mundo sin trabajo infantil, es necesario promover el acceso a una educación de calidad para todos los niños y niñas y crear trabajo decente para sus padres. Si usted desea obtener más información o realizar una denuncia, contáctese con Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela.